Adicto a tu forma de ser Adicto a tu cuerpo, voy a tocar tu piel Dime cómo te puedo convencer Te quiero para toda la vida Te voy a prometer que seremos tú y yo Nos vamos pa' Miami, después a New York Tú y yo solito los dos Mami, acércate lento Quiero sentir tu cuerpo sobre mí Todos los días Tu cuerpo sobre mí Mami, acércate lento Quiero sentir tu cuerpo sobre mí Te regalo horquillas Si tu cuerpo está sobre mí Sé que me amas, yo te amo también Aparte de mi ama, mi mayor placer La más alta cama Quiere mi mujer, ella quiere vestir bien Te voy a prometer que seremos tú y yo Nos vamos pa' Miami, después a New York Tú y yo solito los dos Nuestra película de acción Una movie action, aparezco en tu caption Tu reaction me pone loco Cuando yo te toco, empieza la attraction Quieres que vaya poco a poco Tú eres mi shorty, con cuerpo sporty Canciones de sporty Canciones de sporty Llego a tu spot con ese bikini Enamorado en Miami, un martini Pegado a tus labios Adicto a tu forma de ser Vivo mercado Adicto a tu forma de ser Adicto a tu cuerpo y a tocar tu piel Dime cómo te puedo convencer Te quiero para toda la vida Te voy a prometer que seremos tú y yo Nos vamos pa' Miami, después a New York Tú y yo solito los dos Nuestra película de acción